¿Qué pasa con Chávez? ¿Y las noticias? Es noticia la salud de Chávez. Sí, sí, ayer Chávez fue sometido finalmente a la operación en la cual le extirparon un tumor en la pelvis, una operación larga y compleja que se realizó en Cuba, duró seis horas. Hay declaraciones de Nicolás Maduro, que es el actual canciller, el electo vicepresidente y a quien Chávez designó como su sucesor en caso de que algo le pase, ya sea de manera transitoria o permanente. Maduro dijo que la operación había sido exitosa, que el posoperatorio va a ser largo y complicado y que la sociedad venezolana tiene que estar atenta a esta situación y entender que estamos ante una situación especial. Estaba revisando recién la constitución de Venezuela para entender qué es lo que podría pasar en caso de que Chávez muera, porque esta es la realidad, digamos, es una de las posibilidades de las que se hablan, de las que el mismo Chávez finalmente aceptó hablar y que adquirió más gravedad, más peso, más densidad, desde que Chávez decidió designar a Maduro como su eventual sucesor. La constitución dice que en caso de falta absoluta del presidente, ya sea por muerte, por inhabilitación o por lo que sea, antes de que asuma su cargo, que tiene que ser el 10 de enero, que es cuando Chávez debe asumir nuevamente la presidencia, el presidente de la asamblea legislativa tiene que convocar elecciones en el plazo de 30 días y de ahí surgirá el nuevo presidente. Si el presidente efectivamente asume el 10 de enero y hay una falta absoluta por muerte o por lo que sea, en los primeros cuatro años de los seis que dura el mandato, asume el vicepresidente, en este caso Maduro, y tiene que convocar elecciones en el plazo de 30 días, en las cuales el mismo Maduro se puede presentar. Después de esos cuatro años. Antes de esos cuatro años tiene que convocar. Si ya pasaron cuatro años, completa el mandato del vicepresidente. Te hago una pregunta. No todos los países manejan la enfermedad de un presidente como Venezuela, ¿no es cierto? Contanos un poco, si querés, digo. Mirá, hay un tema que es a lo que yo iba ahora, que es el tema de la continuidad de los regímenes políticos en América Latina. O sea, hay diferentes formatos de continuidad. La continuidad en países más institucionalizados, con sistemas de partidos más orgánicos, con democracias más maduras, etc. Muchas veces se da, o en general se da, a través de la elección de un candidato al mismo partido. Digamos, por ejemplo, Lula, Dilma Rousseff, Tabaré Vázquez, Pepe Mujica. O sea, son partidos fuertes, el PT, el Frente Amplio, que deciden de un modo o de otro, en el caso del Frente Amplio en interna, en el caso de Lula, a través de un dedazo, quién va a ser su sucesor. Y el sucesor es sometido a elecciones y se elige. En otros sistemas políticos, sistemas políticos más frágiles, que atravesaron crisis más profundas, caso Venezuela, caso Bolivia, caso Ecuador, la sucesión es una autosucesión. O sea, vemos que el presidente se reelige, digamos. Es lo que pasó con Chávez, lo que pasó con Evo y lo que podría pasar con Correa. Hay elecciones en Ecuador en febrero. Argentina es un caso medio subgéneris, porque fue un matrimonio, murió uno de los integrantes de ese matrimonio y la presidenta, bueno, fue elegida de nuevo. Me parece que hay un riesgo ahí cuando se dan estos formatos de autosucesión, que es, bueno, en caso de que le pase algo, como estamos viendo, que está sucediendo con Chávez, al líder, cuál es la fortaleza del proceso político construido alrededor de ese liderazgo, digamos. O sea, se habla mucho en Venezuela de un chavismo sin Chávez. Bueno, ¿qué significa exactamente esto? ¿Es posible? Bueno, es una gran pregunta. Hasta el momento el chavismo está tan unido al mismo Chávez... Claro, a su figura, la convocante. Tan convocante como no lo está ningún otro proceso político de América Latina. Uno puede pensar hasta un proceso de reforma en Bolivia sin Evo Morales. Ahora, sin Chávez es muy difícil. Ha sido tal la concentración de poder, de carisma, de decisión en la figura del presidente, que es muy difícil de pensar. No en todos los países es un secreto de Estado, ¿no es cierto? La enfermedad de un presidente. Hay países donde se maneja con mayor libertad. Chávez ha manejado con secretismo esto, se operó en La Habana. Ojo, él siempre fue claro desde el momento que se le descubrió la enfermedad en comunicarla. No es el caso, por ejemplo, de Mitterrand, que todos sabemos que ocultó un cáncer gravísimo, lo ocultó. O sea, él sabía que lo tenía y no lo comunicó a la sociedad para poder ser elegido presidente de Francia. No es el caso de Chávez, que la gente lo votó aún sabiendo que Chávez tenía cáncer. Como la puede votar a Dilma. Pensaba en Fidel Castro. Bueno, Fidel Castro es diferente porque no es un sistema democrático, digamos. Nadie lo vota. No, 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 pero digo, lo que causó, la conmoción que causó a nivel región cuando Raúl tomó el poder. Y en Estados Unidos uno de los últimos presidentes no tenía una enfermedad durante el final de su mandato. De su mandato, de general, ¿no? Pero, ¿murió alguno? ¿Murió Cárter? ¿No murió? No, no, Cárter no. Cárter vive, vive. Hubo algún demócrata. Tiene razón, Mariano. Me parece que hubo algún demócrata que murió en el ejercicio de su... Puede ser, no. Y completó al vicepresidente. Pero yo a lo que quiero ir, que me parece que es el dato central, es pensar los formatos de sucesión. O sea, cómo un régimen político de transformación, como es el de Venezuela, como es el de Argentina, el de Ecuador, etcétera, se sucede. Y cómo hacer que este proceso de reformas, que este proceso de transformación, perdure en el tiempo más allá de la persona que lo lidera. Bueno, este es un desafío, un desafío para la Argentina, vamos, lo estamos viendo. Y es un desafío que Brasil, que Uruguay han logrado sortear mediante la elección de otro candidato. Y que Venezuela está empezando a pensar cómo se hace. Chávez designó un sucesor, dijo, mi sucesor es Nicolás Maduro, que es una persona que viene del sindicalismo, un obrero del ferrocarril, un obrero del subte, un delegado del subte. Conductor. Sí, como si fuera un metrodelegado, digamos. Se asume y posteriormente fallece, es el vicepresidente. Es el vicepresidente que convoca elecciones. Ah, no, no gobierna. No, no gobierna. Convoca elecciones en 30 días y se puede presentar. Y todo indicaría que se va a presentar. Ahora, para hacer más compleja la situación, y con esto la cortamos con Venezuela, hay elecciones este domingo en Venezuela, de gobernador. En donde todos los candidatos chavistas compiten contra todos los candidatos de la oposición, inclusive contra Capriles. Con Capriles, claro. En Miranda, que es el principal estado, como si fuera acá el equivalente a la provincia de Buenos Aires, digamos. Bueno, ahí también vamos a ver qué va a pasar. Bueno, gracias, José. Artistas, músicos y escritores reclamaron frente a la Casa de Cultura por el pago de primos municipales. Vamos a ver la nota, estuvimos ahí, y después Osvaldo nos explica un poco más. La cantidad de mail que me han mandado por esto, te juro que la computadora es... Estamos juntos porque estamos protestando, porque nosotros estamos con un premio que instituye un subsidio vitalicio. Y está dividido en dos partes. Estamos los que ya tenemos el premio otorgado y que lo estamos cobrando congelado desde hace un año. Y hay otro sector que son los premiados de los bienes. 2004, 2005, 2006, 2007, que todavía no han cobrado su premio. Como yo, que yo gané el 2005, en la dupla 2004-2005 gané el premio y todavía no lo cobré nunca, ni salió siquiera en el boletín oficial publicado. En realidad el premio, seguramente ya lo contó algún compañero, es del año 1919, aprobado por la legislatura de la ciudad por unanimidad. Y desde ese entonces tuvo buenos momentos y avatares. En este momento estamos en un momento no muy bueno, porque no se cumple con la ley, que tienen que colocar al premio en la categoría que le corresponde, y además premios de varias disciplinas que están atrasados. Acá está mi valija que me acompaña hace nueve años, porque ando por la calle ganándome la vida con otras cosas. Hace nueve años que me tendrían que haber dado este premio, porque esto corresponde al vieño 2004-2005. Está muy buena tu observación, porque a mí me hubiera cambiado mucho la vida si me hubieran dado este premio en el tiempo y en la forma en que corresponde según la ley de la ciudad de Buenos Aires. Es que es una lucha permanente, porque todo el tiempo hay un intento de congelarlo. No se nos respetan los aumentos que por ley debieran. Y bueno, estamos acá cada año. Es un premio muy importante. Digamos, es el segundo premio en importancia en el país. Está el nacional y estamos nosotros. Hay gente, bueno, la primera fue Alfonsina Stornis, a eso denota la importancia. Victorica, Spilimbergo, Bío y Casares, Ginastera. O sea, toda la gran cultura del país tiene este premio. Y bueno, tenemos siempre este conflicto con la autoridad de turno que sea. En este caso, peor que nunca. Lo más divertido posible, porque es un tema que tengo la casilla en mail, lo digo sinceramente. Le estalló la computadora. Saturada, hace ya tiempo con esto. Un premio, ¿no? Entonces se junta Lombardi, que es el ministro de Cultura, secretario de Cultura de la ciudad. Van los familiares, van las cámaras de televisión. Va el indio, va el indio, va Daniel Busto, va Liliana Mana. Van todos, porque es lógico. Esa es la gente de producción del canal. La gente de producción del canal, porque alguien ganó un premio municipal. Entonces están todos contentos, le aplauden. El tipo se siente bien. Nosotros le dan a Jaure. Jaure llama a su mujer, a sus hijos, a sus fans. Y todos dicen, mirá que bien Jaure. Jaure viene contento a laburar aquí, ¿no es cierto? Y pasa un mes, pasan dos, pasan seis, nunca cobró un mango. Entonces, lo que era un momento de fiesta, era para la foto, era para que el gobierno de la ciudad diga, damos premios municipales. ¿Es posible, Obaldo? Nunca ven un mango. Y te voy a decir más, no solo ven un mango, sino que la producción me da un muy buen dato. Hay un, este, el premio tiene una actualización. La actualización se rige por la ley 2.129, salarios de empleados de la categoría de técnicos, tramo B, que hoy ganan 6.000 pesos. O sea, que el premio hoy tendría que ser de 6.000 pesos. Bueno, alguna vez cobraron 3.900 pesos. O sea, ni siquiera por la ley del gobierno de la ciudad se los incrementan. Ahora, lo peor es que no cobran, no les pagan. Entonces, ¿qué les dicen? Cosa que a mí me saca de quiso. Yo prefiero que alguien me diga, te voy a pagar dentro de seis meses. Pero que me digan, el mes que viene cobras, loco. Quédate tranquilo que el mes que viene cobras. Esto es mentira. Son unos mentirosos, eso es lo que son. Mentirosos. No le pagan a nadie, a nadie. Y la gente, me parece que con justa razón, se queja porque ellos lo utilizan como pantalla. Eso también te da mucha bronca. Hacen uso. Claro, que es un premio donde, mirá lo que estamos haciendo por la cultura. Hacer por la cultura, en principio, es pagarle a la gente que labura. Eso es por la cultura, eso en principio. Después están las estrellitas, las estrellas y los estrellados. O sea, si no empezás pagándole a la gente que labura, difícilmente podamos hablar de gestión cultural. ¿Qué gestión cultural? Dar un premio para la vidriera. Así que, lamentable lo que está haciendo. No, y aparte, si vos no das la plata, los premios en plata, y juntás todos los premios que hay, es mucha plata. Y otra cosa, una vez lo hablamos con Martín. El escritor no tiene respaldo, el músico tampoco. ¿Y por qué no los dan? ¿Qué pensás? ¿Por qué no los dan? Claro, para ahorrarse la plata, no hay malversación de fondos, ¿cuál es el problema? La utilizan para otras cosas. Claro, y queda, como dice Osvaldo, queda para el final. Y en el final nadie da nada. Claro, y además porque la cultura no es, digamos, no la tienen introyectada. Esta es la sensación que uno tiene. No la priorizan, no le dan importancia. Exactamente, ninguna prioridad. Y por otra parte, hay algo peor, porque yo lo cuento un poco, trato de hacerlo divertido. Pero hay gente que por no cobrar esto, tiene hambre, a ver si me entienden. Tiene hambre, no todos los escritores son Gabriel García Márquez y tienen derecho a escribir, ¿no es cierto? Y no todos los músicos son famosos y ganan dinero. Algunos no ganan un mango. Y a medida que vas creciendo, se te va achicando. Si vos sos jubilado de una orquesta, sos jubilado de una orquesta. Entonces vos recibís un premio por tu trayectoria, suponete, y no lo cobras, directamente te falta dinero para llegar a fin de mes. Lamentable. Bueno, yo he visto más de un artista que me ha dicho, gané un premio tal y gracias a este premio no puedo ir de vacaciones, por ejemplo. Así es, con esa necesidad de tener el premio ya, imagínate si lo ganás. Como dice Osvaldo, vas, te dan la cocarda, todo, pero el premio no te lo dan. Claro, vos salís contento. Entonces para la foto, para la foto, ven, pasaste un día lindo, no te lo voy a negar. Tu familia también, un ratito. Exactamente, pero después tenés que cobrar. Así que Macri, como siempre, no me ha decepcionado. Es más de lo mismo, es exactamente lo mismo. Vamos a un corte. Está así, decepcionado como estamos. No, eso no, bro.